Sabe que me estás matando Me estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Sabe que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Sabe que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que solo por mi gusto Este fue el martillo que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Que este pecho amante es lo más de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabe que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Sabe que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Sabe que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este fue el martillo brindando amor No me importa lo que me hagas Si tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Que este pecho amante es lo más de ti Aunque yo quisiera Aunque yo quisiera No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabe que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Sabe que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Sabe que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Que me estás matando de pasión Que me estás matando de pasión